Chinguamiga me mandó algunos productos de su nueva línea de K-Beauty y estoy súper emocionada, así que vamos a probarlos. Pues algo así se ve en la cajita con los productos por dentro, muy asteric. Y aquí viene una notita de Chingu en la que me platica cómo usar cada uno de los productos. Vamos a empezar por este que es el Zombie Pass, que te quita las arrugas, te mejora la piel y además como que te levanta la cara. Dice que hay que abrir esto y luego debemos mezclarlo con el activador. Venía con esta brochita que es como para poder mezclarlo bien. Con la misma brochita me lo voy a aplicar en la cara. Pues ya se secó, así que vamos a enjuagarlos. Oigan, pues la verdad es que sí me quedó de que es súper suavecita la piel. Vamos ahora a probar el siguiente producto, que son los Onion Pass. Esto sirve para dejarte la glass skin. Hay que aplicárnoslos así y dejarlos unos 20 minutitos. Pasaron los 20 minutos, así que vamos a quitárnoslo. Pues sí me dejó la piel luminosa y me bajó las manchitas. Y por último vamos a probar este bloqueador en barra. Dice que tiene una protección súper alta, no me deja de que nada grasosa la cara. Neta me encantaron todos estos productos que Chingu me mandó.